El propósito del Consejo Nacional Cacahotero es el de encontrar fórmulas dirigidas a normalizar la situación de esta actividad a través del diálogo y la concertación con los diferentes actores de la cadena productiva. Para tal fin se instalaron cinco mesas temáticas para concertar temas como comercialización y mercadeo, producción y productividad, comercio exterior y agroindustria, democratización gremial y crédito y financiamiento. Reunirnos con el Consejo Nacional Cacahotero y contarle a los productores qué hace el Consejo, por qué es un organismo de concertación y cómo participan los productores de ese Consejo. Ahí se aprovechó también para que FEDECACAO presentara un informe de las acciones que está adelantando y también se tuvo un diálogo con los industriales para evaluar el comportamiento del precio y cómo es el mecanismo de compra que adelantan los industriales en las zonas de producción. Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destinó 8 mil millones de pesos para atender la problemática que afrontan los productores de cacao en la comercialización de sus cosechas por la caída de los precios y la disminución de la productividad derivada de factores climáticos y sanitarios. Estos recursos se destinarán para financiar capital de trabajo a los productores, fomentar un programa sanitario para aumentar la productividad cacahotera y se otorgará un incentivo al transporte de cacao.